Clark Kent es como vos y yo. Le cuesta levantarse, le gusta estar con sus amigos, tiene a alguien que lo pone nervioso. Bueno, también vuelve. Combate supervillanos. Y salva al mundo. Pero fuera de eso, es como cualquiera de nosotros. Acompañá al superhéroe más grande del mundo a dar sus primeros pasos en Mis Aventuras con Superman. Estrena este viernes por Cartoon Network y HBO Max. Gracias.